¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que ya te pudiste conectar. Muchas gracias, Radames, aquí por el espacio, por la oportunidad. Muy contenta de venir hoy aquí a presentarles mi marca, mi empresa, Encanto Mexicano. Bueno, fíjate que Encanto Mexicano, ahorita que he tenido oportunidad de estar escuchando a varias de mis compañeras, ¿no? De exponer. Nosotros tenemos un poquito de tiempo en el mercado. Todo esto, nosotros surgimos... No hay poquito de Carla, lo importante es que ya están, ya están. No hay poquito de tiempo. Ya estamos, ya estamos. Así es, fíjate que nosotros, a raíz de la pandemia, yo me dedicaba a la animación de eventos. Y como sabrán, los eventos fue lo primero que nos dijeron, Comper, se cierra, ¿no? Y posteriormente, pues dije, bueno, son 40 días, sí, vamos a estar bien. Y cuál, ¿no? Iban pasando los días, a mi esposo lo despiden en ese entonces del trabajo. Ok. Y pues nos vimos en esta situación económica de qué vamos a hacer, ¿no? Y qué vamos a hacer. Entonces, la verdad, yo soy actuaría de profesión, pero digo, nunca he ejercido mi carrera como tal. Entonces, aparte con un bebé, dos niños más grandes, sí fue así como, ¿qué hago? Me acuerdo que un día volteé y le dije a mi esposo, voy a hacer una salsa, ¿no? Una salsa. Y todavía él me volteaba así como, ¿una salsa? Y yo, sí, pero no voy a hacer cualquier salsa, tengo que hacer una salsa súper buena, que les guste y que yo pueda no nada más vender aquí con los vecinos, ¿no? Entonces, al ver que los gastos seguían, pues sí fue como el reinventarme y dije, vamos a hacer esa salsa. Y entonces yo creo que el ingrediente principal, pues, fue ese entusiasmo y ese amor que le puse a esa salsa que preparé ese día. Y, pues, inicié con mis vecinos. Realmente yo inicié este emprendimiento con mis vecinos. El primer día se acabó la salsa. Ah, qué padre. Sí, estuvo bien padre. Yo salí, de verdad, en ese entonces con vasitos desechables. O sea, de verdad que fue así. Sí, como todos empezamos. Como, que realmente todos empezamos así. Así es. Y gracias a Dios se acabó. Y como es una salsa macha, sí dije, híjole, les va a durar mucho tiempo. Tengo que sacar otra cosa, pues, que se consuma más rápido. Entonces, empecé a sacar diferentes salsas y posteriormente, o sea, fue como esa parte de, un día, como decían acá las compañeras, empecé a sacar parte creativa. Y dije, voy a hacer mermeladas, ¿no? Voy a hacer mermeladas. Entonces, este, pues, me acuerdo que ese día llegué con mi mamá y le dije, mamá, mira, hice una mermelada de naranja. Y me volteé a ver y dije, ¿y de dónde aprendiste a hacer mermeladas de naranja, no? Ajá. Y yo, pues, fíjate que estuve un tiempo en el voluntariado de Sedagro. Ahí nos daban algunos, este, cursos, ¿no? Precisamente de todo, para salir adelante. Claro. Y, pues, en base a eso y, pues, buscando en internet, ¿no? Pues, así como, me voy a aventar. Y, bueno, y gracias a Dios, aquí estamos, este, siete meses después de las mermeladas. Casi un año de la salsa. Y, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Este, ahorita, de yo haber empezado con una salsa, ya tengo más de veintinueve productos. Ok. Este, bueno, aquí tengo, ¿no? Todo ha sido así como un, ha sido mucho la parte artesanal, creativa. Y de que te encuentras gente, gente buena, ¿no? Aquí está. Esto es así nuestro etiquetado, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, ya con lo que es el nombre. Y, posteriormente, pues, bueno, ¿no? Que son productos hechos a mano, hechos con amor, con mucho amor, cada mes. Entonces, eso la verdad es que ha sido como que yo creo que el éxito del proyecto me he movido mucho en lo que han sido redes sociales, derivado de la pandemia. Pues, aparte, no podíamos salir. Por eso fue que dije, tengo que buscar algo que yo pueda vender sin que esté en un local, ¿no? Sin que esté en un local. Sí. Y fue aquí cuando se dio esta oportunidad. Y, bueno, me empecé a mover mucho en lo que son las redes sociales, en estos grupos de mujeres que hay aquí en Toluca, en Metepec. Y, este, empezó a funcionar. De verdad, que aparte era muy padre y muy reconfortante ver que, independientemente a la persona que ya había adquirido alguno de estos productos, no solo lo compraba, sino que ya se quedaba y quería probar otra cosa, ¿no? Entonces, se ha ido aclientando poco a poco. Ahorita, actualmente, estamos en un showroom. Entonces, este, está en paseo San Isidro. Y esta parte está muy padre porque creo que entre las mismas emprendedoras y artesanos nos vamos fortaleciendo. Yo siempre soy de la idea de que si quieres llegar rápido, pues lo hagas solo, ¿no? Pero que si quieres llegar lejos, lo hagas acompañado. Y es esa parte de estar buscando a estas personas que están buscando salir adelante, superarnos. Y, pues, ahí, ahí, ahí vamos, Radamés. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues, mira, aquí tenemos la experiencia. Digo, hay de todo. Tuvimos el anterior que ya desde, desde 1924, ¿no? O sea, ya va para el siglo. Pero igual tenemos ahorita experiencias, como la tuya, de siete meses, un año, como dices, con las asas. Entonces, pues, qué padre que esté enriquecido este grupo en que haya de todo, ¿no? Hay quien ya lleva mucho, hay quien va a la mitad, hay quien va iniciando. Y yo creo que es valioso porque, mira, una misión que yo me puse en la vida, no me toca mi ponencia, pero en su momento se los voy a decir. Es ayudar a que más gente tenga sus propias empresas, su propio rendimiento, ¿no? Y el hecho de que compartan todas las, todos ustedes, todas esas experiencias que tú compartas de que, pues, de otro rubro, que eres actuar y que sacaste tus asas y que ya llevas un año y que saliste con tus vasitos y con tus vecinos y que acabaste las asas en un año. Creo que son historias inspiradoras para que la gente busque esa, esa, este, esa libertad, ¿no? Que busque, que busque sus sueños sobre todo. Es lo que es importante, que busque, tú te dices, tengo tres hijos, este, tenía una situación y demás. Entonces, encontré la manera de salir adelante y, pues, se ve que tienes pasión, ¿no? Tú misma lo dijiste, el principal ingrediente de mi salsa, dijiste, aquí apunté, es entusiasmo y amor, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Que sea una salsa llena de entusiasmo y amor. Así es, Rana, muchas gracias. Y aparte, fíjate que siempre estoy pensando en ahora qué voy a hacer y se te va de esa parte, ¿no? Como creativa. Últimamente me han buscado mucho para hacer recuerdos para eventos sociales. Yo personalizo ya sea la salsa mermelada, me piden de las dos con la etiqueta del bautizo, del evento social que sea. Sí, sí, sí. Y también ya está la parte ahorita de, oye, es que mándanos a México, mándanos a San Luis, mándanos, mándanos. Y yo, está bien padre, ¿no? Y solo es como querer, alguien comentaba hace rato, ¿no? Tenemos como mucha oportunidad de que a lo mejor nos orienten en el cómo podemos hacerlo de la mejor forma, porque evidentemente, pues, estamos en el área de alimentos, que es un tema a lo mejor delicado, ¿no? Por todas las cuestiones que estaban, este, platicando hace un rato, ¿no? De los sellos, de estas tablas nutricionales, de todo esto. Yo ya estoy en el proceso. Pero, pues, sí, nosotros llegamos, yo a veces digo, ay, me siento como nadando con tiburones, ¿no? Es en esa parte de que digo, ay, voy aprendiendo, porque, pues, yo no tenía ni idea todo lo que hay que hacer. Pero, pues, evidentemente, todo lo estamos haciendo con muchas ganas, con mucho amor, con la mejor, este, queremos hacerlo lo mejor legal posible, ¿no? Que estemos normalizados en todos los sentidos, para que tengan la confianza, y creo que con la confianza, bueno, esto, solito te abres puertas, ¿no? Solito te abres puertas. Yo no voy a ofrecer un producto que yo no me comería, ¿no? Entonces, a partir de estas líneas, también ha salido el tema ahora que está mucho lo del gluten free y que low carb, todo eso, sacamos la línea de mermelada sin azúcar, tenemos cremas también que son de cacahuate, de almendra, que entran como superfoods, ¿no? Entonces, bueno, estamos ampliando la gama, y la verdad es que sí me apasiona, me gusta mucho, y amanezco cada día así con un nuevo sabor que quiero hacer, este, y bueno, ahí vamos, ahí vamos, nada más. Pues, Carla, te doy muchas gracias por estar aquí, por compartir.